a Kiev. Rusia lanzó misiles cerca del puerto ucraniano de Odessa sobre el Mar Negro, destruyendo un edificio residencial y un resorvo vacacional, ocasionándole la muerte a por lo menos 21 civiles. Por su parte, las trotas rusas fueron repelidas de la isla de Culebras, un lugar pequeño pero militarmente estratégico. Sin embargo, Moscú reclamó la victoria tomando oposición en la ciudad de Li Xinjiang, en el este del país. En la cumbre de la OTAN llevada a cabo la semana pasada, los líderes de la organización se habrían comprometido a apoyar a Ucrania por el tiempo que sea necesario para hacer frente a la invasión de su territorio por parte de Rusia. Hong Kong en un apoyo, en una poco frecuente visita a Hong Kong, el presidente chino Xi Jinping afirmó que no existe ninguna razón para cambiar el sistema de gobierno de un país, dos sistemas, que rige desde hace varios años en la región. Decenas de miles de peregrinos empezaron a llegar a Arabia Saudita para participar en el multitudinario peregrinaje anual a la ciudad sagrada de Meca, esperando la asistencia de un millón de personas al evento, interrumpido durante dos años por la pandemia del coronavirus. Pyongyang, Corea del Norte, aseveró que el primer brote de COVID-19 en darse en su país fue generado cuando personas tocaron globos con propaganda política que llegaron a su territorio proveniente de Corea del Sur. Bruselas, la inflación en la eurozona alcanzó una nueva cifra récord el pasado mes de junio, mientras que analistas afirman que su pico podría estar aún a varios meses, lo cual la podría llevar a rápidos incrementos de la tasa de interés interbancaria por parte del Banco Central Europeo, iniciando este mes. Washington, en plataformas en meta, propietario de la red social Facebook, recortó sus planes de contratación de ingenieros por un 30% este año, mientras que CEO Mark Zuckerberg advirtió a sus propietarios sobre la fuerte caída económica que se aproxima. Ciudad de México, en los últimos días, bancos centrales de México, Argentina, Perú, Chile y Colombia han ajustado sus tasas de interés interbancarias, buscando contener la creciente inflación, mientras que Chile busca adoptar medidas para frenar el alza del dólar a máximos históricos. Hora de la verdad, Ginebra, la Organización Mundial de la Salud, informó que los casos de viruela del mono en Europa se han triplicado en las últimas dos semanas, urgiendo a los países del mundo a adoptar medidas para contener el brote. Washington, legisladores del estado de Nueva York aprobaron una ley prohibiendo el porte de armas de fuego en muchos lugares públicos, una semana después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la Ley Estatal de Control de Armas. Washington, según el New York Times, el último periodo de sesiones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fue el más conservador desde 1931. Canberra, las autoridades ordenaron la evacuación del suroeste de Sidney, ya que la zona es golpeada por lluvias torrenciales y fuertes vientos que amenazan con inundaciones al área que fue fuertemente afectada por el mismo fenómeno el pasado mes de marzo. Las autoridades danesas informaron tener bajo custodia al hombre que habría abierto fuego en un concurrido centro comercial de la capital del país el pasado domingo, dejando un saldo de por lo menos tres personas muertas y tres más heridas de gravedad. En el momento se investigan las causas del ataque, aunque se descartó que se tratara de un ataque terrorista. Washington, un tiroteo se presentó en la prestigiosa zona de Highland Park, cerca a la ciudad de Chicago, durante el desfile de conmemoración del Día de la Independencia en los Estados Unidos, dejando un saldo de por lo menos cinco personas muertas y 16 heridas. Las autoridades describieron a un hombre de 22 años de edad como persona de interés en los hechos y adelantan una búsqueda para dar con su paradero. Bruselas, la aerolínea Brussels Airlines, la subsidiaria de Lufthansa en Bélgica, informó que cancelará alrededor de 700 vuelos durante las vacaciones de verano, buscando reducir la carga laboral de sus empleados para evitar paros. Roma, un personal en helicópteros y con drones adelantan una búsqueda para intentar ubicar a 15 personas que permanecen desaparecidas después de que un glacial de montaña colapsara en los Alpes italianos, generando una avalancha que acabó con la vida de por lo menos seis personas y dejó a ocho más heridas.